Menea la patita, menea la bolita, menea la salita y se encuentra su herdecita. Se agacha despacito y se levanta, con y decir que sigue así, agarraza el sol. Lu, lu, menea la patita, menea la bolita, menea la salita y se encuentra su herdecita. La voy a venir a buscar, ¿de acuerdo? Un hi-fi, vamos, vamos, rápido, rápido, que ustedes sí pueden. Vamos a ver, vamos a ver, ustedes también. Menea la patita, menea la patita, menea la patita, menea la patita. Mi familia en K-Verd, muy similar, y ellos tienen un gran corazón. Y creo que todos los personas que hemos conocido, hemos conocido ellos por tanto tiempo. Y ellos son felices, ¿verdad? Y ves la joya, y eso te hace feliz. Así que yo he tenido una experiencia increíble, las personas aquí son increíbles. Ellos nos tratan como su propia familia y abren su mundo, su hogar, su hogar para nosotros. Así que estoy muy agradecido por la comunidad. Hac 포 cuantos lugares. En Musica de Veracruz. I am not an artist whatsoever, and they love my blos on their face. ¡Gracias! ¡Gracias!